¿Qué tal amigos de la Universidad César Vallejo? Nos encontramos con Yossi. Yossi, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué te pareció la participación del equipo en el cual perteneciste? El equipo, de hecho, en comparación a la primera fecha, habíamos jugado muchísimo mejor, más ordenadas, ya sabía cada una mejor sus posiciones, de hecho hay temas como físico, técnico y cosas que se pueden ir puliendo, pero por lo pronto estuvo todo bien. ¿Y qué sientes que le faltó al equipo para poder clasificar a la etapa final del campeonato? A mi equipo, por regular, como te dije en la primera pregunta, técnica y físico, de hecho hay chicas que tienen muy buena técnica, como Soledad y otras chicas, que ocurre que han jugado antes pero ahorita están fuera de físico, entonces es como que les cuesta llegar a la pelota y esas cosas, pero entiendo que con un entrenamiento constante, tranquilamente podemos llegar a leer. Se vio un gran compañerismo entre el equipo, porque a pesar de haber perdido, igual siempre estaban unidas. Sí, es la idea, de hecho la idea no es desanimarnos ni nada, y siento que, como te dije, en comparación a la primera fecha, esta segunda fecha tuvimos una mejor actitud, que nos ayudó mucho más, además del tema de que nos armamos mejor en el campo, entonces eso colaboró a que nos sintamos mejor y que, pucha, hay especie que hayamos perdido, sentimos realmente que jugamos mucho mejor y que dejamos todo en la cancha. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco más de ti, ¿cómo así nació tu coacción por el fútbol femenino? Bueno, en verdad yo veo fútbol bastante, o sea, veo Copa Libertadores, la Champions, Mundiales, en general me gustan un montón los deportes. Y juego fútbol desde chiquita, o sea, en el colegio, jugué a decores, jugué a decores en el colegio, esas cosas. Nunca jugué de forma profesional, o sea, nunca he estado en ningún club ni nada, y normalmente antes jugaba los fines de semana con unas amigas, y luego de eso es como que me crucé con las chicas de GTH y me dijeron, oye, ¿no quieres participar? y ya, me apunté y ya empecé a jugar con ellos. ¿Qué te parece que la Universidad César Vallejo y en especial la Oficina de Gestión del Talente Humano organice estos campeonatos para que los administrativos, los docentes se puedan juntar en un día especial como el de hoy? De hecho, es una buena motivación porque genera este tema de compañerismo, lo que sí siento es que hay personas que, como me ocurrió a mí en mi partido y como he visto en partidos de fútbol masculino, que se lo toman demasiado en serio y ya tildan con la violencia y la agresividad, que creo que no es la idea de este campeonato, la idea es como que fomentar la integridad, el compañerismo y estas cosas. Si la gente se relajara un poquito, una que otra persona, porque de hecho en general he visto personas que la han tomado muy bien, creo que sería excelente, pero por lo pronto me parece que está muy bien. Listo, muy amable y gracias. Chao. Chao.